¡Vamos, vamos! Y ya no sabes cómo, cuándo ni por qué Probaste su polvo de estrellas Aún en el aire está su olor Y hasta el perro huele a ella ¡Cómo! Hasta el perro huele a ella Hasta el perro huele a ella Hasta el perro huele a ella Y vas a parir Y dices, júrame o enfermame más Y entonces sigues dando vuelta el diván Es que a veces el amor también me puede matar Cuando el perro huele a ella ¡Ya está el perro! Y ya no sabes cómo, cuándo ni por qué Probaste su polvo de estrellas Aún en el aire está su olor Y hasta el perro huele a ella El perro huele a ella Hasta el perro huele a ella El perro huele a ella El perro huele a ella Hasta el perro huele a ella Y vas a parir Y dices, júrame o enfermame más Y mientras sigues dando vuelta el diván Y es que a veces el amor también me puede matar Y el perro huele a ella Y hasta el perro huele a ella Y el perro huele a ella Y bien, no respondes Ni te ríes Y hay más de lo que puedas creer No respondes Ni te ríes Y eso es malo Si el perro huele a ella Hasta el perro huele a ella Hasta el perro huele a ella Hasta el perro huele a ella Y si es cura el meu enfermame más Y todavía sigues dando vuelta el diván Y es que a veces el amor también me puede matar Cuando el perro huele a ella Hasta el perro huele a ella Y es que a veces el perro huele a ella